Sigue adelante y no pares Sigue al Señor de señores Al Rey de reyes A nuestro Señor Jesucristo Que ahí está la victoria Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Cuántas veces yo estoy afligida Esperando palabras de aliento Pero es raro el momento Que encuentres a alguien Que te dé consuelo Es más fácil hallar Desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que Cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacerlo Es que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar Desaliento y tristeza En la boca del hombre Hay hombres que Hay hombres que Cuyas palabras son Como golpes de espada De adelante sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirán Pues los demás no te van a ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!